Aparentemente listas y preparadas aquí, en la octava, 8 furlones en la distancia. Tumoshtip buscando su sexta victoria y mantenerse invicta. En el proceso, primera experiencia para ellas. En la distancia larga, arrancaron, óigame. La número 2, Tumoshtip ha perdido a su jinete a la salida. Tumoshtip con una mala arrancada, perdió a su jinete Yomar García a la salida. Esperamos que esté todo bien con él. Al frente, fácilmente, la número 1, Regal Savelina con Héctor Berrillos arriba. Tiene por lo menos 7 cuerpos de ventaja sobre el 2. Eccati Girl que está corriendo en el segundo lugar, montada por Joseph Berrillos. Están aquí doblando ya para la recta lejana. Y Regal Savelina al frente, más o menos con 5 cuerpos. Viene tratando de acercarse a la número 3, Eccati Girl en el segundo lugar. Y por aquí viene Tumoshtip sin jinete. Recuerde que perdió a Yomar García a la salida. La número 2, Tumoshtip. Regal Savelina se mantiene al frente con 3 cuerpos. Eccati Girl por dentro. Trata de acercarse en el segundo lugar. Ahora que falta un poquito menos de media milla para llegar. Regal Savelina al frente con solamente medio cuerpo. Eccati Girl la ha alcanzado. Aquí faltando 600 metros para llegar. Se están emparejando. Por dentro Héctor Berrillos. Por fuera Joseph Berrillos. Vienen peleando fuertemente por la delantera. Faltan 500 metros para llegar por fuera. Eccati Girl cabeza al frente. Regal Savelina sigue intentando seguirle el paso. Esta hija de Taylor de Cati que le despega ahora medio cuerpo. Regal Savelina por dentro. Vuelve a intentarlo. Ahora que entrará a la recta final. Eccati Girl al frente con un cuerpo. Regal Savelina por dentro. Pero acepta el reto. Pero hasta ahora Eccati Girl se mantiene con tres cuartos de cuerpo. Joseph Berrillos le pide el resto. Y Eccati Girl se lo da. Pero por dentro. Regal Savelina responde al llamado. Y se coloca el pescuezo. Faltan 50 metros para llegar. Eccati Girl medio cuerpo. Regal Savelina por dentro. No la pudo alcanzar. Se pudo sostener la número 3. Eccati Girl con Joseph Berrillos arriba. Llegó segunda Regal Savelina. Perdió a su jinete. Too much tip. Too much tip buscando su sexta victoria. Y mantenerse invicta. En el proceso. Primera experiencia para ellas. En la distancia larga. Arrancaron. Óigame. La número 2. Too much tip. Ha perdido a su jinete a la salida. La número 2. La número 2. La número 4. La número 2. La número 5. Por dentro vuelve a intentarlo ahora que entrará a la recta final. Ecati Girl al frente con un cuerpo. Regal Saberina por dentro. Acepta el reto pero hasta ahora Ecati Girl se mantiene con tres cuartos de cuerpo. Joseph Berrios le pide el resto y Ecati Girl se lo da pero por dentro. Regal Saberina responde al llamado y se coloca el pescuezo. Faltan 50 metros para llegar. Ecati Girl medio cuerpo. Regal Saberina por dentro. No la pudo alcanzar. Se pudo sostener la número 3. Ecati Girl con Joseph Berrios arriba. Llegó segunda Regal Saberina. Perdió a su jinete Too Much Tip. Regal Saberina por dentro. Vuelve a intentarlo ahora que entrará a la recta final. Ecati Girl al frente con un cuerpo. Regal Saberina por dentro. Acepta el reto pero hasta ahora Ecati Girl se mantiene con tres cuartos de cuerpo. Joseph Berrios le pide el resto y Ecati Girl se lo da pero por dentro. Regal Saberina responde al llamado y se coloca el pescuezo. Faltan 50 metros para llegar. Ecati Girl medio cuerpo. Regal Saberina por dentro. No la pudo alcanzar. Se pudo sostener la número 3. Ecati Girl con Joseph Berrios arriba. Llegó segunda Regal Saberina. Perdió a su jinete Too Much Tip. Recal agradecido por dentro. Recal38 a su ikilip al punto de vistaº Teopatía. Recal38 a su jineteero Callista.